Ay, como quisiera ser, más que tu paño de lágrimas Más que tu amigo de fin de semana Más que tu consejero cuando alguien te daña Ay, como quisiera ser, más que solo un buen amigo Y es que conozco cada parte de ti Lo que te hace llorar y lo que te hace reír Tus defectos, tus virtudes, conozco todo de ti Tu comida favorita, sea la ropa que te gusta Y de tu fobia a las alturas Si te conozco mejor La palma de mi mano Dime entonces la razón Por la que no me has amado Si ha sido para ti El refugio a tus fracasos Y una buena compañía Pero de ahí no paso Y es que me duele saber Que yo te quiero de a de veras Mientras que por otro lado Tú te enredas con cualquiera Yo no puedo portarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor Que ahora mismo me callen Si tengo tantas cosas que decirte No importa que me mires triste No soportaría aguantar en silencio Ni un segundo más Que te amo tanto Hoy tengo que decirte Adictiva Si te conozco mejor La palma de mi mano Dime entonces la razón Por la que no me has amado Si ha sido para ti El refugio a tus fracasos Y una buena compañía Pero de ahí no paso Y es que me duele saber Que yo te quiero de a de veras Mientras que por otro lado Tú te enredas con cualquiera Yo no puedo portarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor Que ahora mismo me callen Si tengo tantas cosas que decirte No importa que me mires triste No soportaría aguantar en silencio Ni un segundo más Que te amo tanto Hoy tengo que decirte Música Música Gracias por ver el video